La lectura del santo evangelio según San Mateo En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Por tanto el que se haga pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial ¿Qué os parece suponer que un hombre tiene cien ovejas y una se le pierde? No deja las noventa y nueve en los montes Y va en busca de la perdida y se la encuentra En verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que nos habían extraviado Igualmente no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy es un poco extraño Porque la pregunta es muy oriental y muy semita Aquí esto lo haríamos de otra forma Pero bueno Se acercan los discípulos a Jesús y preguntan ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Si os acordáis Ya los hijos de Cebedeo habían pedido Queremos en tu reino Uno a tu derecha, otro a tu izquierda Como diciendo queremos ser los mayores En el reino de los cielos Los más grandes Pero en el fondo Aunque parezca eso estaban diciendo también otra cosa Ahora que tú vas a ser rey Porque tú eres el hijo de David, el rey de Israel Queremos ser tus primeros ministros Los más grandes aquí en la tierra Podéis beber el cáliz que yo de beber Y entonces ahí les hacen o quieren hacerles entender Que no han entendido nada Que no va por ahí el ser cristiano Ni incluso el ser apóstol Pero bueno Aquí nos lo pone de otra forma Llama a un niño Lo puso en medio y dijo En verdad os digo Si no os convertís y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos ¿Y qué es hacerse como niños? Pues hacerse como niños quiere decir Y más en la mentalidad de la época Recordemos que allí había Una mentalidad un poco extraña para nosotros Los niños eran muy amados por los padres Sí, pero no contaban nada No contaban para nada El niño era niño, obedecía y basta Y el niño sabía que tenía que obedecer En todas sus padres Y no se lo planteaba Y sabía que con los doce años Se ponía a trabajar Y a veces a los diez Pero normalmente hacia los doce años Se ponía a trabajar Y a partir de ese momento Eran considerados adultos Y era un cambio radical No existía como mentalidad Lo que hoy llamamos adolescencia Esa adolescencia que ha ido subiendo De años en años Y hoy casi Exagero mucho Pero casi la vida entera de muchos Es adolescencia pura Hasta los cincuenta Hasta los sesenta Hasta los setenta Y algunos se mueren siendo adolescentes A los noventa ¿Por qué? ¿Qué es esa adolescencia? Es ese Buscar solo el egoísmo Viviendo para sí mismos Sin darse a nada Más que buscando solo a sí mismos En aquella época Era todo diferente El niño no cuenta Pero el niño Ama a sus padres Y sigue a sus padres Sin plantearse El egoísmo típico Del adulto Si no sois como niños Si no os convertís Y os hacéis como niños No entraréis en el reino De los cielos O sea, si no os dais cuenta Que dependéis en todo De vuestro padre celestial No podéis ser Niños del reino Y eso quiere decir Que el que es cristiano Y se hace cristiano Y se hace de Cristo No está Buscando Todo el día Esa mentalidad De ser el mayor El más importante El más rico El mejor El no sé qué El no sé cuántos Ese egoísmo Que le lleva Egoísmo adolescente Muchas veces Que le lleva A solo preocuparse Por él ¿No? La conversión Lleva a ser Como niños A olvidarse De nosotros mismos En la medida De lo posible Y poner en el centro A Dios mismo Y con que sabemos Que Dios Se ha hecho hombre En Cristo Poner a Cristo Él Su persona Y sus enseñanzas En el centro Y más cuando sabemos Que nos ha dado La iglesia Cuerpo suyo Cuerpo de Cristo Y nos da Los sacramentos Donde él Se nos hace Presente Y donde De él Comemos De su palabra De él mismo De su cuerpo Él es el que nos Perdona los pecados En la penitencia Y aún más El que acoge A un niño Como este Fijaros bien El que se haga Pequeño Como este niño Es el más grande En el reino De los cielos El que no se hace Pequeño Mal vamos El que acoge A un niño Como este Al que se ha hecho Pequeño O sea A un cristiano Que se hace pequeño Eso es la santidad Al que acoge A un santo Me acoge A mí Y a un santo Quiere decir Al que se hace Como un niño Cuidado Con despreciar A uno de estos Pequeños Y aquí hay Toda una Bueno Una teología Que cuesta Un poco de entender Y que Tampoco hay Dogma de fe Sobre lo que diremos Ahora Dice Cuidado con despreciar A uno de estos Pequeños Porque os digo Que sus ángeles Están viendo Siempre en los cielos El rostro De mi padre celestial Y aquí hay un problema Jesús dice Los niños Tienen ángel De la guarda Y los adultos Pues no queda claro Parecería No es de lo que voy a decir Ahora no es de fe No tenéis por qué creerlo Solo parecería Como si dijese Los niños Viviendo en gracia De Dios Su ángel Se mantiene Con ellos Y está en la presencia De Dios Cuando pierden Esta inocencia Parece como si dijera Que ya no están Los ángeles Y desaparecen Y el cristiano Es llamado a ser Inocente Ante Dios A ser Como un niño ¿Quiere esto decir Que los adultos No tienen ángel De la guarda? No es dogma de fe Ni que lo tengan Ni que no lo tengan O que lo tengan Los que vuelven A la gracia Y el ángel Vuelve con ellos O no Lo que si sabemos Es que los niños Jesús nos lo dice Cuidado con despreciar A estos pequeños Sus ángeles Están siempre Viendo en los cielos El rostro De mi Padre Celestial Nos dice Claro que De niños Tenemos ángel De la guarda Ojalá Por la gracia Lo mantengamos Siempre Toda la vida Y después Da la última parábola Que esta parábola Es una parábola Como todas Que parece Que sea muy sencilla Y que diga Todo normal Y un judío diría Pero de que vas Pongamos el ejemplo Dice Supone Un hombre tiene Cien ovejas Una se le pierde ¿No deja las noventa y nueve En los montes Y va en busca De la perdida? No No lo haría nunca Un pastor Un pastor Con un rebaño De cien ovejas Las deja en el monte Y cuando vuelva Los lobos Las han comido A todas No lo haría Nunca Pero esa es La gracia De las parábolas Parece sencillo Claro Se va a buscar La que se ha perdido Pues no Y muchas veces Nosotros no lo hacemos Pero Dios sí En la parábola Se nos quiere decir Que hay una alegría Inmensa Por cada una Que se encuentra Y sobre todo Las que se pierden De estos Que son Como niños Fijaros Lo que dice Al final No es voluntad De vuestro Padre Que está en el cielo Que se pierda Ni uno De estos Pequeños De ahí viene Toda esta solicitud Que hubo en la iglesia De la De catequizar Todos los niños De la educación En los colegios De aquello que decía San José De carasanz Piedad y letras Lo que quería Es la salvación Y que empieza Por los niños Cumpliendo esta palabra Del evangelio De hoy Que no se pierda Ni uno de estos Pequeños Mucha gente Piensa que los niños Bueno ya se habla De Dios Cuando sean mayores Se le empieza Desde el primer momento Porque son amados Por Dios De una forma Especial Más que a los adultos ¿Por qué más Que a los adultos? Porque al niño Que todavía es inocente Es imagen de Cristo Inocente El adulto Cuando cae en el pecado Deja de ser imagen De Cristo Aunque Cristo De la vida Por cada uno De nosotros Pecadores Para podernos Dar la conversión Y la vida eterna De la vida eterna La vida eterna Gracias por ver el video.